Hoy les quisiera hablar de algo que es verdaderamente urgente, urgente. A pesar de que se están mandando mensajes continuamente acerca de la crisis mundial en cuanto a la violencia y al cambio en el clima, creo que no es suficiente. Todos debemos de poner nuestro esfuerzo para que este mensaje llegue de continuo a todos nosotros. Que no olvidemos que es más importante solucionar ese problema, esos problemas, que ver el mundial de fútbol. Ahora tenemos una serie de guerras y una serie de eventos que nos están señalando que si no hacemos algo con la prontitud adecuada, nos va a llevar el tren. Seguramente a muchos de ustedes al ir a la escuela se han encontrado con una serie de conceptos que son difíciles de entender. Entre ellas, lo que se refiere al hombre es de lo más relevante. Las ciencias sociales que estudian el comportamiento humano en muchas de sus facetas nos da margen a que pensemos realmente si somos tan inteligentes como creemos. Y si en verdad algún animal ha demostrado ser tan destructivo como nosotros. No quedan muchos lugares en el mundo sin explorar por el hombre. Nos hemos apoderado de casi todos los recursos y hemos hecho de ellos lo que nos ha dado la gana. Esto nos ha llevado a una crisis que ya podemos notar en toda la Tierra. Pero sin embargo seguimos argumentando que somos muy inteligentes y seguimos haciendo cosas que nos llevan a una autodestrucción definitiva. Para ello no necesitamos de ninguna ayuda. Somos autosuficientes. podemos acabar con todo fácilmente. Cada vez hemos ido creando armas más poderosas y las guerras jamás han terminado desde el tiempo de la prehistoria. Sin embargo las escuelas se nos siguen enseñando cosas que no parecen ir en camino a solucionar estos problemas. Nos dan una serie de conceptos que de ninguna manera van a ayudar a que detengamos nuestro proceder destructivo. por el contrario se nos fomenta la competencia y se nos hace pensar que ganar es lo más importante a costa de lo que sea. el resultado lo podemos notar fácilmente. Estamos viviendo en sociedades altamente competitivas consumistas y que tienen una serie de problemas muy graves de inseguridad violencia corrupción por decir algo. ¿A qué quiero llegar? El punto es que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que llegar a la conclusión de que hemos estado equivocados y de que no podemos seguir por el mismo camino. Hay que cambiar de rumbo definitivamente. El problema es ¿quién nos va a enseñar? Porque tal parece que todos los que nos intentan enseñar algo vamos por el mismo rumbo. Creo que las generaciones futuras tomando como base toda la experiencia que se ha acumulado en la destructividad humana pueden partir de ahí y buscar nuevas formas de convivencia. Nuevas formas de cómo solucionar los problemas entre los seres humanos para llegar a acuerdos que les lleven a tener una vida más feliz en paz sobre todo. hace falta mucho esfuerzo se requiere realmente de una batalla de una guerra contra esa destructividad que está inherente en el hombre la hemos transmitido de generación en generación tal parece que nuestros genes se ha implantado ese afán de destruir pero tenemos confianza en que en las futuras generaciones se puedan encontrar cómo solucionar ese problema así que no perdamos la esperanza y tengamos fe en que algún día este mundo tendrá paz y el ser humano podrá vivir en armonía por lo pronto les deseo lo mejor y hasta la vista